Hola a todos, aquí les comparto el capítulo 4 del episodio 9 de Love in the Air basados en el libro. El dormitorio de estudiante de Napón está rodeado de muchos otros dormitorios, por lo que el área está llena de muchas tiendas, como bares, tiendas de juegos y restaurantes que van desde carritos de compras que venden carne de cerdo a la parrilla, hasta restaurantes con aire acondicionado para leer, facilitando la conveniencia de los estudiantes que viven en esta área. El objetivo inicial del joven era ir a una tienda a la carta frente a la calle, no a un café con un ambiente agradable para sentarse aunque no se haya duchado. Después de recuperar la conciencia, Sky se dio cuenta de que aún no se había duchado. El joven no era de los que se preocupaban por su apariencia, porque solo estaba familiarizado con los amigos que lo rodean, ni siquiera con las mujeres. Pero al tener que sentarse y mirar fijamente al apuesto hombre de piel oscura, con una cara afilada y un leve perfume de deportista flotando en el aire, provoca que la persona que no se había duchado se sienta insegura consigo misma. En cuanto al por qué se sienta y toma el batido que tiene enfrente, es porque fue arrastrado. Cuando Sky estaba a punto de entrar a una tienda de arroz, fue agarrado por una cálida palma por la parte superior del brazo que lo arrastró hasta este restaurante. Sky empujó su hombro para que se sentara y metió el menú en su mano hasta que solo pudo seguirlo. Cuando se dio cuenta que la otra parte estaba tratando de burlarse de él, quiso gritar, pero solo podía ver una amplia sonrisa y unos ojos muy abiertos satisfecho. Lo que importa es no darle lo que él quiere. En este momento, Sky solo tenía la barbilla apoyada mirando hacia afuera de la tienda, eligiendo actuar como un Buda celestial, a pesar de que quería levantar la mano para acariciar su cabeza desordenada. Esta vez era un poco extraño porque el bromista no hablaba. Toda la mesa estaba envuelta en silencio, haciendo que la persona con el estado de ánimo frío no pueda soportarlo. Repentinamente, el joven luego se dio la vuelta mirando a la otra persona con frustración y descubrió que el gran hombre estaba apoyando la espalda en la silla con los brazos cruzados en una postura relajada. Sus ojos agudos lo miraban fijamente sin apartar la vista. En cuanto sus ojos se encontraron, sus labios formaron una amplia sonrisa que se sumó a la hermosa cara, haciéndolo más hermoso a la vista. Se miraron el uno al otro durante casi un minuto, como si alguien hubiera dicho antes de perder que Sky nunca había tenido miedo a la derrota. Sky, no tengo nada para que mires. Bye. ¿Quién dijo que no? Hay mucho que mirar, respondió el otro. Sus hermosos ojos se movieron hacia los labios de color rojo. Entonces, Prapay continuó con una voz suave y agradable. Bye. Hermosos ojos, linda nariz, lindas mejillas, agradables al tacto. Hermosa boca. El hablador se inclinó un poco hacia adelante, bajando el tono para que solo ellos dos pudieran ser escuchados. Sus ojos brillaban como si recordaran el pasado. Bye. Es muy dulce. Esos ojos parecían tan significativos como la punta de su zapato, tocando los pies de Sky, debajo de la mesa. Hasta que el joven apartó el pie mirando al otro lado y preguntando en voz baja. Sky, ¿terminaste? Raju. Parecía un poco aturdido. No hubiera pensado que estos cumplidos no lograrían hacerlo sentir avergonzado. Pero en un momento sonrió de repente. Luego lo llama. Bye. Non Sky. Sky. ¿Qué más? De esta manera preguntó en voz baja. Bye. Non Sky. Esta vez, el oyente frunció el ceño porque el tono con el que lo llamó es dulce. Bye. Non Sky. Una vez más, la voz suave sonó de la boca del gran hombre. No solo eso. Sus manos cruzadas se movieron para tocar la mano de Sky, colocadas firmemente sobre la mesa. Las yemas de sus dedos acariciaron suavemente el dorso de su mano. Los ojos agudos se ven gentiles. Entonces, Prapay volvió a llamar con un tono cariñoso.